Desde el principio de la dictadura fue práctica común la apropiación de niños para entregárselos a familias del régimen, la apropiación de niños de madres republicanas, rojas. Cuando estas madres dejaron las cárceles hubo que repensar el negocio, que se había convertido en un negocio, y empezó a convertirse o tener una justificación moral, no tanto política, pero sí moral y económica. Por ejemplo, madres solteras, que era un estigma, madres pobres con muchos hijos, etc. Por tanto, algo que empezó y que el juez Garzón estima hasta el año 52 en 30.000 niños desaparecidos, se convirtió en todo un fenómeno que continuó realmente hasta bien entrada a la democracia, porque como bien se explica en la película, lo hacen los personajes mismos, cuando algo está funcionando, cuando una trama funciona, es muy difícil pararlo en el momento que muere Franco. Entonces, es parte de ese legado, esos miles y miles de niños, ahora mayores, adultos, que caminan por las calles sin realmente saber quiénes son. Y estamos hablando de quizás cientos de miles de personas, no sabemos realmente qué número, lo cual es absolutamente espeluznante.